¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Quiero ver a la autopista donde nadie es igual Para moverme cara atrás a aquellos que me hizo mal Voy a recibir una rubia que sepa viajar Que no me quiera iré buscando ir la puerta de atrás Mañana puede ser demasiado tarde, puede ser peor Mañana puede ser demasiado tarde, me la tomo hoy Mañana puede ser demasiado tarde, puede ser peor Mañana puede ser demasiado tarde, me la tomo hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!